El evento por el aniversario de la Policía Nacional, 78 años cuidando de ti. Abrieron las puertas aquí en la Casa de la Cultura gratuitamente a un concierto de música sinfónica donde se presentan más de 30 artistas policiales y nacionales. Fuentes indicó que estos programas reflejan el espíritu de la Policía Nacional y el compromiso con la ciudadanía en pos de su seguridad. Además mostrarán los avances en seguridad, la capacidad de respuestas contra el crimen organizado y la delincuencia común. El evento por el aniversario de la Policía Nacional En Cámara, Jonathan Sarzosa, reportó Paloma Saad.